Hoy, día 3 de septiembre del 2014, nos encontramos reunidos en la sede del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba y el Frente Nacional de Resistencia, Oslando Zapata, y el Comando Boitel y Zapata Viven, en apoyo al Paro Nacional, convocado por nuestro máximo líder, Jorge Luis García Pérez Antunes. Aquí habemos varios activistas reclamando del régimen justicia. En estos momentos nos encontramos bajo un cerco operativo. Tememos por lo que nos pueda suceder a los activistas y demás personas, entre ellas niños que conviven en la vivienda. Reportó desde Camagüey, la vocera nacional, Marbeli Fernández Cruz. Gracias. 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 Gracias.